Así fueron las primeras lluvias de este lunes 18 de abril que sorprendieron a parte de la población de la capital en Nicaragua. Según Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales ofena, estas precipitaciones se deben a un sistema de alta presión estacionado en nuestro territorio junto con el choque de las bajas temperaturas. Estas lluvias, según las previsiones, podrían continuar en las próximas horas, afectando la región central y parte del Pacífico de Nicaragua. Al mismo tiempo mantenemos este sistema de baja presión de 1.009 milibarres que estará generándonos algunas condiciones de lluvia del mediodía a la hora de la tarde hacia las zonas del Pacífico. Como lo estamos notando acá, tendremos algunas condiciones fuertes de lluvias con tormenta eléctrica en Estelín, León, Chinandega, Managua, Buaco, Uigalpa, Puerto Morrito, como también hacia arriba y Anayote. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. Al mismo tiempo para el día martes cambia el panorama, mantendremos solamente algunas llovinas sobre las zonas del borde del Caribe, pocas condiciones de posibilidades de lluvia en la zona del centro buscando hacia el sur y algunas llovinas y lluvias ligeras en horas de la tarde para la zona de León, Chinandega, San Francisco Libre. Para el día miércoles mantenemos pues algunas condiciones de lluvia en el Triángulo Minero, buscando Ayampal, El Cuadr, Río Blanco, Tortuguero y en la zona de los muelles de Nueva Guinea hacia el sur, Pacífico, pocas posibilidades de precipitaciones, exceptuando alguna en San Francisco Libre hacia Managua, donde tendremos pues algunas condiciones de lluvia y también de Estelín hacia Villanueva. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.